hola amigos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy amigos vamos a hacer un vídeo en el cual en los comentarios me hicieron llegar que si podía hacer un vídeo de una recámara la instalación de una recámara pero me dijeron que si nada más podía hacer la instalación de la recámara que tuviera dos apagadores para una lámpara o para un foco y también hacia los lados de la cama también poner lámparas y que se apagara también con un apagador entonces amigos eso es lo que vamos a hacer el día de hoy no me dejó su nombre esta persona pero igual si está viendo el vídeo vas a ver que si le estamos haciendo su vídeo entonces amigos no se olviden amigos suscríbanse activen la campanita denle un like y compartan el vídeo amigos bueno pues entonces vamos a empezar bueno amigos miren vamos a empezar como ustedes pueden ver aquí tenemos la instalación nada más con el cableado esto que ustedes ven aquí que yo lo puse así para que representara en la cama sí porque porque esta persona quiere las dos lámparas por ejemplo ya ven que en bamburos a un lado de la cama casi pegando en la cabecera va un burro aquí y otro burro acá y en la parte de abajo estamos colocando vamos a colocar dos contactos dobles en donde ahí van a conectar unas lámparas que van en un burro y otra lámpara que va en otro burro esas lámparas van a ser controladas con un con un apagador que va a ser este sí entonces este para ya no estar molestándose en prender la lámpara una o apagarla de aquí y luego te jadeas y prendes la otra o la apagas y pues es un rollo no entonces por si nosotros en la habitación queremos tener nada más prendidas las lámparas y lo que viene siendo la lámpara que está en medio del plafón en medio del cuarto esa no la queremos tener prendida pues por eso vamos a hacer este trabajo ahora bien esto conforma lo que viene siendo la recámara aquí no vamos a poner toma corrientes porque porque esta persona no me pidió toma corrientes me pidió nada más así entonces vamos a suponer que esta es la entrada de la recámara aquí vamos a poner un apagador de escalera en cuanto sirve en el método de puentes y con este otro va también a hacer también de estar aquí también se va a pagar si este es el otro apagador de escalera y se va a pagar y prender aquí se va a pagar y prender aquí estos apagadores amigos van en el en lo que viene siendo la cabecera de la cama de modo que tú nada más si estás acostado que ya te vas a dormir una mala de a la mano y vas a encontrar los dos apagadores pero te vas a saber cuál es uno y cuál es otro de modo que si quieres tener el apagador del cuarto de encendido se lo vas a aprender y al entrar al cuarto también de ahí lo puedes prender y el otro el otro apagador también pues también con la misma mano así prender las lámparas y nada más que las todas lámparas o si nada más quieres el puro apagador de lo que viene siendo una lámpara para el cuarto que viene siendo esta pues apagas tus lámparas si entonces por eso vamos a hacer este video aquí amigos les puse de colores las mangueras si ustedes tienen planeado hacer desde un principio con todo y mangueras pues así se hace entonces esta manguera llega aquí a donde es el registro donde ve el foco en el plafón si esta y baja por aquí miren en este caso lo que corresponde al apagador de escalera es con manguera verde esto lo hice amigos para que no se confundan y le agarran un poquito más rápido lo que es el trabajo de que estamos haciendo que vamos a hacer las mangueras que están con naranja del color naranja este son nada más para el apagador y los toma corrientes para que no se me confundan vamos a hacer primero ahorita lo que corresponde al apagador de escalera si de la recámara este pues ustedes saben va en el en el plafón nada más que pues aquí lo puse y entonces vamos a poner el 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 apagador de escalera ustedes saben que el apagador de escalera se compone uno dos tres sí entonces son tres vías el apagador sencillo nada más tiene así pero el apagador de escalera son tres vías entonces aquí aquí no 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 debería de marcarle yo este cable pero se los estoy marcando porque quiero hacer la vida más fácil y hacer el trabajo más fácil que se entienda un poquito mejor que ustedes agarren un poquito mejor este pues si la forma de cómo se hace pero este puede ser sin 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 marca aquí este otro tiene también marca mira si aquí también tiene también marca y aquí también tiene marca y aquí también tiene marca entonces eso lo hice pues para facilitarles el trabajo ustedes y le entiendan un poco mejor entonces vamos a hacerlo así pero por ejemplo estos rojos son los son los puentes si este va aquí o aquí o al revés este puede ir aquí o aquí como quiera que los pongan está bien es lo mismo y este del medio este de negro va aquí entonces lo vamos a hacer vamos a poner este aquí este y el otro cable pero vamos a poner en la otra parte así y lo vamos a afrontar y el negro lo vamos a poner en medio así miren así lo vamos a dejar y de una vez como hicimos este así lo mismo vamos a hacer con este va a ser lo mismo entonces también lo vamos a hacer igual aquí es donde yo les digo aquí es donde yo por eso les marco el cable amigos para que el que pusieron de este lado pues ahí mismo lo pongan pero este lo pueden poner también de este lado y este de este otro lado no pasa nada pero como les digo es una forma de facilitarles la forma de cómo conectar y les va a quedar bien para que no se pierdan ustedes en el cableado a lo mejor los que ya saben me pueden decir ay pero para qué los marcas y esto y esto otro pero como les digo es una forma de enseñarles para que le agarren un poquito más pronto y no se hagan tantos bolas entonces acuérdense también va en medio también este así miren se fijan que es igual como conectamos el otro igualito igual bueno ya conectamos igual miren es lo mismo ahora aquí lo que vamos a hacer es el de la marca juntarlo con el otro de la marca que viene de acá de abajo y eso es lo que vamos a hacer le pelamos a este que tiene la marca y pelamos el otro que también tiene la marca aquí los vamos a juntar nos quitamos todo esto amigos este esto de los de los apagadores de escalera lo vamos a hacer con cable del número 14 entonces ahí vamos a ponerle un capuchón capuchón y lo dejamos aquí y ahora vamos a conectar este otro rojo con el otro rojo los que están sin marca ¿para qué? para formar los puentes así es como formamos los puentes acuérdense si van a poner este capuchón la necesidad es darle tanta cuerda el capuchón ya se encarga de darle la cuerda y amarrarlos entonces estos los podemos meter acá porque ahí no hay pierde pues ahí son los puentes entonces lo siguiente que vamos a hacer es para terminar este vamos que viene siendo esto este que sobró y este este lo vamos a conectar al 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 circuito este es el circuito amigos se me pasaba a decirles este es el circuito de estos cables es el circuito que viene de del centro de carga de distribución que se conforma con fase neutro y tierra física entonces ahí es donde vamos a conectar este ahí lo conectamos así pero lo dejamos aparte porque todavía lo vamos a ocupar y este otro que viene de este otro apagador va conectado hacia la lámpara hacia el portalámparas y ya y después para que se complete el el portalámparas conectado el portalámparas vamos a agarrar una punta del neutro que viene del circuito pero ahorita no ahorita vamos porque vamos a seguirle con con la otra parte de acá de los del apagador de los de los tomacorrientes espero no se me confunda amigos entonces por aquí tenemos las dos puntas que son del apagador también le puse una marca para que esta marca los que tienen rojo miren este y este sean el retorno si por eso le puse la marca vamos a poner acuérdense el apagador sencillo nada más tiene dos miren si nada más tiene dos vías entonces vamos a colocar este este que no que el que no tiene marca ahí está y este otro el que tiene marca lo vamos a colocar aquí ahí tiene un tornillito miren es el que lo aprieta ahí está este que no tiene marca llega aquí y es este 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 y lo vamos a conectar a la fase del circuito que es este miren y este el que tiene marca es el retorno de aquí del apagador de la fase este lo vamos a dejar para el para bueno más bien lo vamos a conectar de una vez ya no hay que dejar vamos a conectarlo a aquí miren a este que es que es el que va a llevar la energía que es este miren este es el que va a llevar la energía a los tomacorrientes ahorita vemos eso entonces este que viene del apagador que es el este el retorno lo vamos a conectar a este negro que es el que lleva la energía a los contactos a los tomacorrientes entonces ya está miren aquí vamos a poner otro capuchón ahí está este que viene siendo es este y nos van a quedar estos dos cables el de tierra física lo vamos a conectar con tierra física esta tierra física pues ya viene desde el centro de carga de distribución amigos porque hay muchos que me preguntan bueno y esa tierra física de donde llega o esto bueno ya llega del centro de carga de distribución con supuesta tierra aparte entonces vamos a ponerle su capuchón también y nos queda el neutro el neutro que viene siendo este si lo vamos a conectar al neutro de el que viene del centro de carga de distribución del circuito estamos colocándole una punta que esta punta esta es el que va a ir con la lámpara es la otra punta de la lámpara porque acuérdense que necesita este su neutro ahí le vamos a poner cinta porque ya no traje más capuchones si no pues le pondríamos un capuchón ahí quedó ahí quedó así y a este también le vamos a poner cinta y lo vamos a dejar así y nada más vamos a dejar las dos puntas de la lámpara entonces aquí amigos en esta parte de aquí ya traemos controlado con el apagador en lo que viene siendo la fase este el que lleva la línea a los la corriente a los tomacorrientes entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a a conectar los las tierras físicas y le vamos a hacer una pequeña abertura aquí aquí está miren ya unimos este que venía de acá con este para que para que también este cable también tenga tierra física entonces este ya está unido y dejamos esta punta y vamos a hacer lo mismo con con este si y vamos a hacer lo mismo con este vamos a hacer lo mismo bueno miren aquí ya ya hicimos la conexión este aquí el neutro también y la fase también y dejamos las puntas para hacer la conexión de los tomacorrientes lo vamos a hacer seguimos bueno miren aquí ustedes ya saben que va la tierra física en este ahí vamos a poner tierra física y lo vamos a apretar y aquí miren neutro ya siempre ya siempre les he dicho que donde está la hendidura más larga es neutro aquí y es en cualquiera de los dos nada más en uno nos ayudamos a apretarlo con las con las pinzas si tienen una de punta es mejor ahí está y lo vamos a apretar ahí está ahora la fase va a ir en el más en el más angostito el más chiquito que es en este entonces nos vamos a ayudar para apretarlo con las pinzas igual lo apretamos lo apretamos y una recomendación amigos a estos cuando estén trabajando con cajas de lámina hay que ponerles cinta aquí ahí está y a este también le vamos a poner cinta es muy importante amigos a que no se les vaya a llegar a pasar ahí está amigos entonces aquí vamos a poner vamos a poner este el portalámparas aquí bueno aquí ya pusimos este ya conectamos también la lámpara de las dos puntas este es el que viene del apagador de escanera y de aquí tomamos el neutro para que se complete este la conexión de aquí del portalámparas entonces amigos vamos a poner esto vamos a colocar esto vamos a colocar todo esto y regresamos bueno amigos ya instalamos lo que son las tapas apagadores contactos tomocorrientes portalámparas la lámpara acuérdense que aquí ustedes en el plafón pueden poner la lámpara que ustedes gusten gusten en la instalación para lámpara que ustedes gusten si entonces quedamos que este era el apagador de escalera con este que está arriba de la calestera de la cama es lo primero que vamos a ya le fuimos a subir también al breaker ya está energizado todo esto entonces vamos a ver entramos a la recámara y está oscuro y prendemos nos vamos hacia donde está la recámara y apagamos pero si yo quiero estar con una luz más tenue que vienen siendo de las lámparas de las lámparas que ponemos en el buro las lámparas tienen que estar conectadas a estos tomacorrientes ahorita como está pues no están energizados pero ya estando las lámparas conectadas vamos a suponer que esta es una lámpara que está puesta en un buro de un lado de la cama y con el apagador yo quiero estar con una luz más tranquila más baja más tenue y lo que voy a hacer quiero leer un libro o cualquier cosa quiero estar más con una luz más baja quiero prender esta y van a funcionar los dos tomacorrientes van a funcionar sus dos lámparas que tengan ustedes conectadas en una orilla y la otra en otra orilla si si no queremos apagamos y queremos más luz prendemos este desde la misma desde la misma cabecera de la cama que está en un lado que está la cabecera y está arribita estos dos apagadores si que yo me salgo de la recámara y está mi luz prendida pues la apago si que regreso nuevamente y la prendo si no quiero esta luz la apago pero quiero la otra para leer la prendo si bueno pues entonces que bueno que se quedaron hasta el final del video pues ahí está el video la persona que que me haya mandado este pues este mensaje que pues ahí está el video espero que se desee de tu provecho espero que ya te haya complacido yo con este video y pues amigos si ustedes gustan mandar este comentarios respecto a a instalaciones de luz que ustedes quieran que hagan y si y si yo tengo el material necesario para eso que ustedes me piden pues voy a hacer los videos pero si si no los tengo amigos este pues ahí discúlpenme pero yo hago todo lo posible por hacer los videos que ustedes mismos me 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 nos hacen llegar por medio de los comentarios sigan comentando amigos sigan haciéndolo ya ven que ya ahorita ya estoy este pues contestando sus comentarios algunos amigos no lo sé no los contesto porque ni siquiera pues discúlpenme pero no les entiendo a veces lo que me dicen y prefiero mejor pues no 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 comentarlos a hacerles yo este a decirles algo de lo cual no estoy seguro de lo que me están pidiendo pero pues ahí vamos amigos que bueno que se quedaron hasta el final del video cuídense mucho amigos que Dios me los bendiga hasta la próxima amigos gracias 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 gracias